Estás a punto de conocer una nueva herramienta con la que podrás llegar a más clientes sin salir de tu casa. Porque ahora, además de llegar a tus clientes campaña a campaña con el catálogo impreso, podrás hacerlo con el nuevo catálogo online Sison. Un catálogo idéntico al catálogo impreso, con los mismos productos, precios y ofertas, pero llevado a Internet con más vida y movimiento. Sí, más vida porque no solo podrás pasar las páginas tal como lo haces con el catálogo impreso, sino que también podrás imprimirlas y encontrar más sobre los productos, como por ejemplo, videos educativos que explican cómo aplicarse correctamente los productos, detrás de cámaras de los últimos lanzamientos, tips para lograr distintos looks de maquillaje, música, postales y más sorpresas que nadie va a querer perderse. Para tus clientes será tan divertido recorrer sus páginas que no querrán verlo solo una vez, sino que podrán verlo todas las veces que quieran haciendo un simple clic. ¿Cómo obtendrás el catálogo online? De la manera más simple. Cada inicio de campaña lo recibirás en tu correo electrónico como un sencillo e-mail, que luego tú podrás enviar de la misma manera el correo electrónico de todos tus clientes. Ellos podrán verlo sin risa y cuantas veces quieran en la comodidad de su casa. Lo único que deben darte es su dirección de correo para que tú se los envíes vía Internet. Posteriormente, tus clientes podrán hacerte su pedido exactamente de la misma manera en que lo hacen ahora, por mail, por teléfono o como hayan convenido entre ustedes. Y tú recibirás tu pedido de la misma forma en que lo recibes ahora. ¿Y cómo te beneficiará directamente a ti el catálogo online Sison? Las ventajas son muchísimas. No tendrás que salir de casa, porque con esta herramienta de difusión podrás enviar el catálogo online a miles de clientes a la vez con un simple clic. Tus ventas se incrementarán. Ahorrarás no solo tiempo, sino que ya no necesitarás comprar más catálogos para entregarlos a más clientes, ni gastar en movilidad. Tus clientes estarán agradecidos de recibir un servicio personalizado vía e-mail y no tendrán que ver apurados el catálogo por tener que devolvértelo. Y ni qué decir de las chicas que generalmente te compran productos Sison. Estarán felices de saber que su marca preferida con este nuevo catálogo online se adecúa a su propio estilo de vida. Entonces, ¿estás lista para ganar a todo nivel? Empieza a recolectar ya las direcciones de correo electrónico de tus clientes y a ganar con el catálogo online Sison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!